Ha nacido una estrella en el Ayuntamiento de Madrid, nada más y nada menos que el primo del alcalde José Luis Martínez Almeida. Se trata de un abogado madrileño que se llama Carlos Martínez Almeida Morales. Y es este abogado que según fuentes municipales ha servido de mediador para el contrato de mascarillas que ha enriquecido con comisiones millonarias la cuenta de Luis Medina y su socio. Pero eso no es todo. El primo de Almeida también aparece en los sumarios del caso Titeya como mediador en operaciones inmobiliarias de las que se llevaba un 4% de comisiones. Sin duda el primo de Almeida dará mucho de qué hablar en las próximas semanas y probablemente le dará más que un quebradero de cabeza al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida.